Te resumiremos la circular número 2 de la Cumbre Scout Interamericana en menos de un minuto. Número 1. Lugar y cuota. Se realizará en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco durante los días 24 y 26 de noviembre de 2017 y la cuota es de 450 dólares estadounidenses. Esto incluye transporte, ida y llegada al aeropuerto en los hoteles oficiales, traducción simultánea, sesiones, coffee breaks, la cena del día sábado 25 y materiales. Número 2. Inscripciones y alojamiento. Tienes hasta el 30 de agosto para registrarte en línea y el alojamiento está a cargo de MADEC Tours. Número 3. Más información acerca de vuelos, alimentación, clima, turismo y electricidad. Número 4. La agenda propuesta. Número 5. Descripción de la iniciativa Un Libro por López. Léela circular en scout.org, síganos en Facebook, Twitter e Instagram en arroba scout.org y comparte con tus amigos. Gracias. Un Libro por López. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina